El alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Alexis Zamora, rechazó un intento de saqueo a los transportes que distribuyen los alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción pertenecientes a la jurisdicción. Zamora agregó que tras el intento fallido, los cuerpos de seguridad del municipio fortalecerán el resguardo de los rubros para que sean distribuidos eficazmente. Eso nos ha llevado a fortalecer el nivel de seguridad, de organización. Hoy se va a hacer la distribución como se tiene planteada en cada una de sus comunidades, pero que donde queda aquí develado el plan sistemático que viene generando la oposición, sobre todo el sector más fascista de la derecha como es el caso de Voluntad Popular y que sigue intentando, más allá de los derechos que ellos ya han acudido desde el punto de vista democrático, válido y que están consagrados en una constitución, de tratar de generar violencia. La jornada de entrega de los CLAP se realizó este fin de semana con total éxito, beneficiando a más de 1.900 familias de las comunidades del municipio. Uno, que los órganos y los cuerpos de seguridad del Estado están atentos ante todo eso y vigilantes cumpliendo con su trabajo. Pero la mejor seguridad no la damos nosotros mismos, se la da el pueblo, porque como dice, y esto no es una consigna, eso tiene un gran significado, solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, nosotros como pueblo tenemos nuestros propios mecanismos, nuestra propia estructura y nuestra propia organización para dar la seguridad y la protección para que estos alimentos lleguen a la casa como debe ser. Hasta la fecha han sido atendidas más de 17.000 personas en las jornadas de entrega de bolsas CLAP casa a casa y seguirán trabajando para garantizar la satisfacción de las necesidades del pueblo. ¡Gracias!